Hola, ¿qué tal? Hoy hace mucho hablaremos sobre las pausas activas. Si pasas más de 5 horas trabajando en una misma posición te recomendamos que hagas una pausa cada hora de 5 minutos para hacer esa serie de ejercicios. Comenzaremos moviendo la cabeza arriba y abajo, a los lados, subimos los hombros, vamos, los brazos y vamos enfrente. Subimos y bajamos las manos, en círculos, hacia el otro lado y hacia el otro lado. Recomendamos que realicen esos ejercicios 10 veces durante cada pausa.